Oración para todos los días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contricción. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, Padre Celestial, Tú que has subsitado al Padre Pío de Piedra China como confesor admirable para conseguir la conversión de los pecadores y como intercesor muy provechoso para obtener toda clase de favores espirituales y materiales para las personas angustiadas y necesitadas de salud, empleo, casa, facilidades de estudio, paz en el alma y en la familia, conversión u otra gracia especial, y que con el auxilio de la Santísima Virgen María y de los santos ángeles, le has permitido conseguir tantos y tan formidables prodigios en favor de sus devotos que le rezan con fe. Concédenos imitarlo en su amor a Dios y al prójimo, en su paciencia y en su gran deseo por conseguir la salvación del alma. Por intercesión de tan amable protector, concédenos las gracias que te pedimos en esta novena. Cada uno pida los favores que más desea conseguir. Es importante que cada día pidas el mismo favor. Pídelo con mucha fe en este momento. Desde ahora aceptamos que se cumpla siempre y en todo tu Santísima Voluntad, pero te suplicamos humildemente que tengas misericordia de nosotros, remedies nuestros males, soluciones nuestras situaciones difíciles y nos concedas aquello que más estamos necesitando para el cuerpo y el alma. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Día octavo Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8 La misericordia de Jesús con la mujer adúltera Jesús se dirigió al Monte de los Olivos y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos y dijeron a Jesús Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En nuestra ley, Moisés ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos se preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enteresó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, unos tras otro empezaron a irse. Y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enteresó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó, Ninguno, Señor. Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Ahora, vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Meditamos. ¿Qué nos dice el Señor en este día? Quizás, a ti y a mí nos encanta mirar y juzgar a aquel que ha caído. Quizás, queremos lo peor para el pecador y se nos olvida que Dios es un Dios de misericordia Y tú, y yo, muchas veces hemos caído y Dios tiene misericordia de nosotros. Practicar la misericordia es la mejor forma de recibir misericordia. Historia y biografía El hospital ocasa alivio al sufrimiento. Las personas de una gran fe y de fuerte y continua oración logran llevar a cabo obras portentosas que para muchos otros resultarían imposibles y vencer dificultades casi insuperables y realizar empresas que para una persona normal podrían parecer como algo irrealizable. Algo semejante fue lo que hizo el Padre Pío al proyectar y llevar a cabo la obra gigantesca de la casa alivio del sufrimiento. Y esto, en un sitio tan alejado tan sin comodidades y tan desprovisto de todos los medios necesarios para una construcción gigantesca con sólo esta obra ya se habría hecho famoso el humilde fraile ¿Quién, cómo y dónde? En un sitio solitario, rocoso, frío y carente de todo el Padre Pío logra construir una clínica hospital considerada por los especialistas como una de las más perfectas y mejor provistas de Italia y de toda Europa. ¿Dónde? En un sitio desértico donde no había sino piedras en las estirvaciones del abrupto Monte Gargamo sin una gota de agua a 40 kilómetros de Foggia que era el centro urbano más próximo sin más vías de acceso que un mal camino en un terreno en la loma cercana que una señora regaló con las condiciones de dedicar ese terreno a una obra de beneficencia La primera cuota Aquel 9 de enero del 1940 nuestro capuchino entregó la primera cuota en dinero para los gastos metiendo la mano hasta el fondo de su hábito encontró una moneda de oro que en ese día le habían regalado una señora y colocándola sobre la mesa exclamó Aquí está la cuota inicial Empecemos ya y veremos que nuestro señor irá dando lo demás En adelante empezarían a llegar ayudas de la manera más inesperada Las enormes dificultades La idea del padre Pío era grandiosa El hospital debería ser inmenso con 500 camas Modernísimo Un hospital para los pobres Esto no van a pagar nada y la bancarrota y la quiebra llegarán enseguida Esto era lo que pensaban los prudentes Según el mundo que no mira más allá de sus narices pero a los santos les falla escandalosamente la prudencia mundana Porque saben que Dios tiene poder y bondad para darnos mucho más y mucho más de lo que nosotros nos atrevemos a pedir Y el padre Pío era un santo y sabía muy bien que Jesucristo siente más felicidad y alegría en dar que en recibir Por eso aunque aquel fantástico plan encontraba una oposición se arriesgó a emprenderla 15 años más tarde exclamará Yo no me imaginaba cuántos milagros de fe y de caridad se iban a necesitar para terminar este hospital Al final de su larga vida al ver que aquella fantástica obra de ingeniería y de arte había superado todas las más atrevidas previsiones El curioso caso del señor Brunato Este personaje es muy importante en la vida del padre Pío y en la construcción de la casa alivio del sufrimiento Veamos cómo fue su historia En 1921 llegó el señor Manuel Brunato de visita a San Giovanni tenía 28 años Lo movía la curiosidad de conocer al fraile y el deseo de conseguir un poco de su paz Al llegar al templo en el momento en que el padre Pío estaba de rodillas rezando junto al sagrario de pronto el santo se levantó se acercó al peregrino y le dirigió una misteriosa mirada Esta inexplicablemente penetró de tal modo el alma de Brunato que se clavó en ella como una espada de fuego quedó Manuel como oprimido por aquella mirada del estigmatizado y empezó a pensar yo soy un maldito soy un miserable el padre Pío me ha mirado con asco como si fuera yo un demonio y este padre es un santo y junto a él está Dios La conversión Pasó varios días Brunato en San Giovanni sumergido en angustia y remordimientos hasta que al fin dispuso a aceptar el llamado que Dios le hacía a la conversión preparó una cuidadosísima confesión de toda su vida y ayudado por el padre Pío confesó muy arrepentido todos sus males y empezó una vida de conversión y de penitencia de empresario a sirviente Brunato era un hombre de talento extraordinario y había demostrado especiales cualidades para ser un alto empresario pero prefirió quedarse en San Giovanni como sirviente del convento de los capuchinos desempeñando todos los oficios de barrer lavar la losa y demás oficios ordinarios y dedicando momentos libres a la oración y a los estudios sagrados Capitalista Providencial en 1932 Brunato se fue a París y puso sus negocios de compraventa de chatarra metálica y en poco tiempo se hizo millonario y en 1941 al conocer la idea que tenía el padre Pío de construir un enorme hospital para los pobres le envió desde París un cheque por 3 millones de dólares Consideración el padre Pío y los grupos de oración ¿cómo era su vida de oración? los que lo observaban de cerca continuamente con un rosario entre las manos exclamaban el padre Pío es un hombre de oración su vida es toda oración mira este pobre sacerdote lo único importante que hace es rezar yo lo único que pretendo es ser un fraile que ora esta definición es verdaderamente admirable esto era el padre Pío un fraile que oraba un sacerdote para el cual lo más importante en la vida era rezar no podía el santo definirse a sí mismo con palabras más exactas más tarde después de la muerte del piadoso fraile el papa Pablo VI añadió el padre Pío era un hombre de oración y de sufrimiento el primer grupo de oración el padre Pío exclamaba frecuentemente como quisiera yo ir por todo el mundo diciéndoles a todas las personas amen a Dios amen mucho a Dios llenen sus días y sus horas de pequeñas oraciones reúnanse en pequeños grupos para orar pues Jesús prometió donde dos o más personas se reúnen en nombre mío allá estaré yo en medio de ustedes yo daría mil veces mi vida con tal de que de un extremo a otro de la tierra las almas elevaran una oración ferviente a Dios día por día con las numerosas mujeres que llegaban a que les diera dirección espiritual organizó el primer grupo de oración que iba a ser el origen de una inmensa cantidad de grupos de oración que se iban a fundar en toda la nación y en todo el mundo cada semana se reunían para escuchar la lectura de algún texto sagrado y oír la conferencia del padre Pío ejemplo ¿qué método se empleaba para confesar? los penitentes estaban de acuerdo en afirmar el padre Pío es un confesor fuera de serie era todo un psicólogo brevísimamente se daba cuenta del estado del alma del penitente y por eso sus confesiones eran más bien breves porque no necesitaba mucho tiempo para encontrar la solución que el pecador necesitaba ante todo pedía que el penitente se preparara debidamente no quería confesiones sin preparación y se fijaba bien para que el que se confesaba tuviera un verdadero arrepentimiento de sus pecados y un deseo sincero de convertirse y de cambiar de vida práctica en el día de hoy nos preparamos para la confesión te aconsejo que hagas una lista de tus pecados busques un sacerdote y te confieses en este día si no puedes acercarte al sacramento de la confesión entonces haz una confesión personal ora sinceramente al Señor y pide perdón por tus pecados recuerda hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 que no necesitan conversión oración al Padre Pío bendito Padre San Pío de Piedralchina tú has realizado el proyecto de salvación de Dios y has ofrecido tus sufrimientos para desatar a los pecadores de las riendas de Satanás ruega a Dios para que los hombres que no creen tengan una fe verdadera y se conviertan arrepintiéndose en lo más profundo de su corazón para que las personas con poca fe crezcan en su vida cristiana y para que los hombres justos perseveren en el camino de la salvación Amén Oración al Padre Pío Santo Padre Pío Tú que celebrabas con tan profunda devoción la Santa Misa y recibías la Sagrada Comunión con tan profundo agradecimiento concédenos un gran amor a la Sagrada Eucaristía y la gracia de participar en la Santa Misa y recibir la Sagrada Comunión con el mayor fervor posible Amén Higno Padre Pío Tus hijos cantamos angustiados un higno de amor porque en medio de un mundo de llanto Tú nos das la sonrisa de Dios Hoy la iglesia entusiasmada canta un higno de victoria pues contempla alborozada los destellos de una gloria Padre Pío Tus hijos cantamos Padre Pío Tu figura aureolada de fulgores luce llena de dulzura entre luces y entre flores Padre Pío Tus hijos cantamos Padre amado te aclaman cual Padre y Pastor legiones inmensas entre himnos de amor Padre Pío Tus hijos cantamos Ahora hermanos hacemos la oración final Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Jesús José y María os doy el corazón y el alma mía Jesús José y María asistidme en mi última agonía Jesús José y María expire en vosotros y en paz el alma mía Padre Pío rogad por nosotros en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén